salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de la fisura o fractura del hueso clavicular recordemos que las causas más urgente por lo que se entiende este tipo de dolor en la clavícula es que ésta se fractura dicha urgencia no es sólo por el dolor sino que en caso de ser fractura completa o hastiamiento las consecuencias pueden ser graves más allá de la fractura misma pues pueden presentarse riesgos de lesiones en otros tejidos y órganos torácicos sin embargo en muy raras ocasiones estas fracturas llegan a tal gravedad si hay que saber que en niños adolescentes estas fracturas son un poco más comunes debido a que son huesos aún en crecimiento este tipo de hueso además difícilmente se rompa por otra razón que no sean contusiones en la zona o sea algún golpe fuerte como síntomas la persona presentará un fuerte dolor en el área sumado a una rápida inflamación además de dificultad para mover el hombro o sonido de chasqueo al hacer un movimiento la fractura debe ser arreglada lo más pronto posible y movilizándolo a su vez la articulación del hombro por ello es importante que usted conozca cuáles son los síntomas que puede provocar una fisura o una fractura de la clavícula recuerde que nuestro objetivo es promover la salud que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto pero no les digo